muy buenos días amigos del canal y colegas de autodianóstico detroit aquí presento otro vídeo de un caso una grand cherokee año 97 motor 5.2 la cual viene aquí por una falla una falla inusual en este modelo de camioneta ya que hace todos sus cambios bien primera segunda y tercera pero el overdrive que es un botón eléctrico ese no lo hace el botón prende y todo pero no lo hace este según el taller de la transmisión automática repararon la caja sigue igual cambiaron el cuerpo válvula sigue igual cambiaron la parte de donde va el overdrive que es lo que llaman la cola sigue igual entonces bueno incluso probaron con una computadora me dijeron y que sigue igual entonces bueno vamos a analizar este caso no es usual en este tipo de camionetas pero vamos a ver vamos a seguir los pasos primero que todo ya levanté el carro vamos a ver primero cuál es la falla realmente si en verdad agarra o no agarra el overdrive pues aquí me monto aquí tenemos el botón no se si logra ver ahí está el botón del overdrive apagado prendido cabe mencionar que cuando la luz está prendida solamente llega a esta tercera con la luz apagada tiene que llegar a ese es el cuarto cambio el overdrive voy a buscar una luz apagada voy a buscar una luz para que se vea mejor voy a buscar una luz para que se vea mejor ok aquí está ya funciona la luz entonces vemos con la luz apagada debe cambiar a cuarta la luz prendida hasta tercera vamos a probar aquí y después metemos la cuarta o el overdrive por ahí 12 metemos velocidad velocidad try de primera de primera de primera y vamos a las revoluciones y el RPM aquí primera segunda cambio tercera ahora pisamos el botón aparentemente no hay cuarta aparentemente no hay cuarta aparentemente no hay cuarta pisamos el botón otra vez no hay cambio ninguno hacia cuarta es cierto la falla esa vamos a ver en drive que cambios hace aquí apagamos la luz vale, queda tercera entonces, está en automático ahorita primera, segunda, tercera cuarta, nada, piso el botón nada bueno paramos que vamos a hacer aquí aquí lo primero que vamos a escanear a ver si hay algún código relacionado de falla que lo dudo porque estos carros cuando falla algún solenoide, el del overdrive por ejemplo cualquiera de ellos, ya entra en modo seguridad y esta caja no está en modo seguridad el modo seguridad de estas cajas es que pierden primera y cuarta y este carro hace su primera, segunda y tercera todo bien de todas formas vamos a analizarlo con el escáner y depende de eso bueno, lo más seguro que vamos a buscar el soporte técnico que son los diagramas y bueno, hacer las pruebas pertinentes para este caso voy a buscar el escáner ok aquí ubique el escáner expandiéndolo me doy a diagnóstico americano americano jeep cargando el sistema en este caso estamos usando un Genesis va bien para este tipo de carro va bien cargando es 97 y buscamos otra misión aparte porque este modelo va incluido motor y caja el mismo con computadora motor motor 5.2 letra G emisiones federales primero que no vamos a ver si hay código el código nivel de gasolina abajo bueno, eso no tiene nada a que ver con la falla de la caja en este tipo de carro efectivamente no hay código vamos a data stream que es datos en vivo ok ya entramos en datos en vivo escogí parámetros RPM TPS porcentaje TPS temperatura de motor de batería de batería de batería no, aquí no era vamos a ver vamos a escoger ajá necesito asuntos de caja gobernador presión de gobernador el porcentaje el actual vamos a prender la OV ok hacemos velocidad arrancamos ahí trabaja bien el gobernador de presión su voltaje está bien lo que más vemos vamos a ver si vemos las salidas de RPM el sensor de velocidad de salida no es el sensor de velocidad este es el de RPM uno que va atrás en la colita que ya da dos pines está perfecto temperatura de transmisión 22 grados está perfecto aquí no hay nada relacionado con ese tipo de fallas aquí lo lógico es ver el diagrama a ver cómo trabaja este switch cómo trabaja este switch ahí se problema puede ser el switch cable vamos a hacer todas las mediciones vamos a buscar el diagrama a ver ok aquí tengo un diagrama que ya tenía imprimido el modelo de esto 96 pero lo mismo y me di cuenta que el switch de la guardrail es este lleva un LED que es controlado por la computadora tanto el lado positivo como el lado negativo y se ve que está funcionando pero lleva un switch que va a tierra que cuando se activa el mismo botón cierra el switch aquí y lleva tierra al pin C13 de la computadora vamos a ver primero si está llegando esa tierra aquí cuando yo acciono el botón después podemos ver lo demás ok ok aquí desarmé el conector y mira la sorpresa que me consigo aquí vamos a ver ya va vamos a ver aquí manualmente dice conector C3 así no se ve bien aquí el caso lo siguiente aquí unieron dos cables aparentemente están unidos uno de ellos es el naranja del solenoide la verdad es el que le llega a tierra aquí y el otro pin es rojo con blanco lo que en el manual rojo con blanco pin 15 C15 aquí dice lo que pasa no se ve bien aquí dice que es el sensor de temperatura de la batería porque unieron eso no lo sé vamos a probar con eso unido primero que nada voy a meter este probador con el probe probe y vemos allá adentro que pasa con este unido y después picamos esto de que pasa hay que diferenciar ahí ok aquí ya estoy montado en el carro con el probe probe carro apagado hay tierra todo bien paso el switch se vuelve positivo que tal piso el botón está apagado prende el botón cuando lo mantengo pisado llega a tierra o sea que si está llegando a tierra ya pero debe ser que ese es el otro cable está poniendo positivo vamos a probar picando el cable que le mataron ahí a ver ok ya despegamos el cable aunque realmente no estaban unidos pero si estaba pelado alguna prueba tuvieron siendo ahí ya despegamos el cable ahí tierra pasamos el switch otro dispositivo prendemos ahí está el botón pisamos cada vez que uno lo mantiene pisado se llega tierra de todas formas vamos a ponerlo a andar y le metemos tierra desde aquí a B a ver si hay cambio primera segunda tercera y metemos tierra aquí a B pero nada igual ahora bueno toca medir a ver si está llegando corriente lo solenoide vamos a ver que está pasando aquí hay si hay problema hidráulico electrónico a ver que es lo que está pasando vamos a ver ok seguimos con el caso ya vimos que el botón al pisar si le da el toque de tierra lleno o que continuidad está acá vamos a medir ahora este lo solenoide el TCC ya de una vez que están ahí que son los dos grandes que están abajo el TCC y el de tercera cuarta que no funciona estos dos en un video anterior yo una vez hice unas pruebas de estas de mediciones por ahí debe estar de esta forma buena aquí me dice que el TCC el solenoide TCC es color verde oscuro con azul claro en el conector B11 de la computadora y el B21 que es el marrón es el tercer y cuarto vamos a medir la resistencia de ambos sensores a ver que pasa aquí previamente ya tengo sacado todos los conectores la luz el conector B es el blanco aquí ya puse en terminal terminal 11 este 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 si lo puedo agarrar mejor ok aquí puse mi TCC a la salida del relé de la caja obviamente porque alimenta todos los solenoides y este es el retorno entonces aquí puse el multímetro en ohmio para la automática y vamos con el primer pin acuérdese que salida del relé de la caja y aquí debe haber el manual me dice de 20 a 40 ohmio pongo aquí vemos 32 ohmio perfecto vamos con la tercera cuarta que es el pin 21 que es este vemos aquí 32 ohmio perfecto que vamos a hacer ahora bueno vamos a armar todo vamos a ubicar este mismo sensor solenoides perdón y vamos a meterle el power pro y vamos a ver si la computadora en el momento de que quiera accionar la cuarta le saca tierra a ese solenoides vamos a ver con el TCC y vamos a verlo también con el del tercer y cuarto si la computadora responde y saca tierra a ese pin en el momento que quiere accionar la cuarta entonces quiere decir que es un problema hidráulico o mecánico dentro de la transmisión si no lo hace si no lo hace hay que hacer otras pruebas vamos a ver ok ya pusimos las dos puntas de prueba una el TCC y otra el solenoide de tercera la cuarta vamos primero con el TCC acuérdese que en el diagrama la alimentación llega pasa a través del solenoide y llega a la computadora y si es como es alimentado por positivo debe llegar positivo al al pin de la computadora y la computadora cuando le toca le pone tierra vamos a medir aquí efectivamente hay positivo este ahorita es el del TCC TCC funciona después de tercera y cuarta que es el bloqueo del disco de la turbina metemos drive cambiamos primera segunda tercera a ver ahí cambio el TCC le mete tierra perfecto el TCC está perfecto ahora vamos a hacer la misma prueba con el el problema de la cuarta vamos a ver qué pasa el mismo del carro vamos a ver vamos a ver aquí cambiamos el cable caiman y le ponemos el cable marrón que es el que corresponde al tercera y cuarta vamos a ver si la computadora está respondiendo a ver qué está pasando aquí vamos a ver o es la computadora si no responde la computadora si responde entonces el problema interno de la transmisión problema hidráulico mecánico ok ok pasamos al switch positivo como es correcto ya que la alimentación pasa a través de nadie llega la computadora prendo el carro sigue positivo meto tercera drive prendo la luz para que no aplique el TCC digo el tercero cuarto perdón entonces voy primera segunda tercera sigue el positivo voy a pisar el botón para ver si la computadora me comanda el tercera cuarta piso y perfecto miren vuelvo a pisar vuelvo a pisar perfecto amigo me paro claro hay otras en primera dos de primera segunda tercera cuarta esta computadora y el sistema eléctrico está perfecto aquí no cabe duda ya de que problema es hidráulico mecánico o a nivel o a nivel de lo mismo solenoide o a nivel de lo mismo solenoide la parte mecánica o a nivel de un conducto tapado donde trabaja el flujo de aceite del overdrive que es la cuarta o a nivel hidráulico algo algo pasa ahí que no está fluyendo el aceite para que active el solenoide eléctricamente lo está haciendo y y ahí está el problema ya con toda seguridad se le puede decir el cliente o el que armó la caja las pruebas que se hicieron y bueno aquí está el problema y no hay nada más que buscar esto es un buen diagnóstico en el sentido que aquí no se está tirando flecha ni nada que prueba computadora que prueba solenoide que prueba bueno han probado de todo aquí en este carro aquí vamos con toda seguridad que el problema está en adentro de la transmisión de la transmisión automática o sea la caja y bueno espero que les sirva este video de algo y cualquier comentario bueno me lo hacen saber y bueno estamos pendientes para otro otro video en cualquier momento que sea de oportunidad ok amigos que sea de